Muy buenas, bienvenidas un día más al canal. En este vídeo de hoy os quiero enseñar cómo voy a transformar mi casa porque está bastante mal y quiero transformarla en un hogar recogido en el menor tiempo posible. Es decir, que no me puedo entretener a hacer una limpieza profunda, pero quiero darle una batida a toda la casa y recoger todo este desastre que vais a ir viendo habitación por habitación como está, que está muy mal la casa. Y como de una batida hago con las cosas imprescindibles que visualmente quede todo con mucha más armonía. Lo primero, voy a empezar por la cocina, que a mí me gusta siempre dejarla para lo último porque la cocina me lía mucho en el momento de la comida, que luego ya me quedo ahí cocinando. Pero hoy he pensado que voy a hacer con este calor, que bien apetece, un cocido de garbanzos. Es que hay que comer caliente aunque haga calor y voy a hacer un cocido. Entonces lo voy a poner bien tempranito, por eso voy a empezar recogiendo la cocina. Primero que todo voy a poner un lavavajillas y me veis que le doy un poquito con el estropajo a los platos. No es que me guste fregar antes de meter las cosas en el lavavajillas. Si la comida estuviera húmeda, o sea que fuera de ahora mismo, igual con un poco de agua ya lo puedo meter y listo. Pero yo por si acaso luego queda algún pegote, prefiero pasarle antes el estropajo y asegurarme de que luego el plato va a quedar bien limpio. Es verdad que el lavavajillas desinfecta muy bien los platos. No sé si dice desinfectar, pero al lavar con agua tan caliente, es verdad que mata todos los microbios o las bacterias. Y está muy, muy, muy bien. Pero es cierto que como es comida de la noche anterior, ahora somos un montón en casa, por eso veis que estoy poniendo la lavavajilla bien lleno. Que eso también me gusta aprovechar de llenarlo bien. Para, bueno, ya sé que se hace un gasto que esté bien lleno. Me pierdo, ya no sé lo que estaba diciendo. El caso es que eso, que frota un poquito para la comida que queda más pegada. Que, pues eso, que luego se queden bien limpitos. Y, en fin, la idea de hoy es, lo he dicho, ahora mismo voy a recoger la cocina. No voy a entrar a hacer limpiezas profundas porque quiero recoger en general la casa. Y eso, voy a dejar la despejada recogida y me voy a poner a preparar un cocido que es súper simple y me cunde un montón hacer este tipo de comidas cuando me quiero dedicar a la casa. Porque, al fin y al cabo, o sea, eso lo pongo en la olla. Lo dejo ahí que vaya haciendo chup chup y de vez en cuando me voy pasando por si hay que añadirle agua, etc. Vale, ahí estoy buscando el embudo, que no lo encuentro porque yo el aceite que ya está usado lo guardo todo en una botella para reciclarlo. Antes lo usaba, lo tiraba al contenedor de reciclaje de aceite, pero ahora lo utilizamos, pues yo que sé, para las barbacoas, por ejemplo, cuando vamos a encender el fuego. Pues tenemos siempre aceite usado, pues eso, que ayude a encender el fuego. Y ahora la verdad que estoy utilizando el producto este de limpia chimeneas, que yo hice un vídeo, que os lo voy a dejar en la cajita de descripción, probando este producto. La verdad que me sorprendió mucho porque limpia súper bien y es verdad que esta sartén tiene, como la utilizo para freír, tiene como el bordecito como un poquito negro pegado ahí dentro, que es donde lo estoy insistiendo. Y digo, vale, voy a dar un poquito por fuera, pero es que la verdad es que no se va tan fácil y, como os digo, estaba frotando y estaba pensando, venga, Tere, te estás entreteniendo de más. Así que creo que esto lo voy a dejar para otro momento y, nada, para hoy no me ha servido. Esto, bueno, si queréis saber cómo se utiliza bien método infalible, tenéis que ver mi vídeo, que os lo voy a dejar en la cajita de descripción. Y la verdad que es un producto que me gusta mucho, pero así en frío no. Hay como que calentar la sartén primero y tener bastante cuidado con los vapores porque, bueno, pues no es bueno respirar eso. Y, bueno, pues ya tengo el fregadero despejado, que era lo que pretendía para poder poner la olla con la comida. Le voy a dar un enjuagón así a los dosificadores de jabón y, bueno, por ahí por la ventana podéis ver la piscina, que la verdad que la estamos disfrutando mucho estos días. Ay, aprovecho y saco la campana que directamente la meto, o sea, el filtro de la campana, lo meto directamente en el lavavajillas y queda niquelado, la verdad. Lo meto bastante a menudo, en cuanto veo que está un poquito así sucia, ya lo meto y niquelado, la verdad. Muy, muy, muy bien. Al ser una campana, o sea, un filtro chiquitito, que es una campana chiquitita, pues me cabe perfectamente el lavavajillas y muy bien. Y eso, nada, simplemente pasar la valleta así bien escurridita por todo, para quitar, pues si hay miguitas o tal. Pues eso, que visualmente quede bien recogida y listo. Me voy a poner ya con el cocido, acabo de meterle un mulo de pollo. Y en realidad hoy no tengo demasiados avíos, pero con lo que le pongo ya sale bien. Le estoy poniendo un poco de costilla salada, huesos, ¿vale? Huesos. Le estoy poniendo ahora apio, que normalmente lo corto en trocitos y lo guardo en el congelador. Y ahora voy a pelar un par de zanahorias, ¿qué más? Un par de cebollas, le pondría puerro pero no tengo, entonces le pongo cebolla. Y me voy a dejar ya pelada y cortada la patata, para así luego no me entretengo, porque ya me voy a liar profundamente con la casa. Y directamente, pues eso, cuando le tenga que añadir la patata, pues se le añado. El garbanzo también se lo voy a poner de bote esta vez, porque últimamente, aunque dejara los garbanzos a remojo, se me quedaban un poco duros. Y mira que estaba ahí horas la olla cociendo, pero se me quedaban un poco duros y dije, mira, paso, ya los voy a comprar de bote. Aunque es verdad que me habéis recomendado que le ponga bicarbonato al agua. Y alguna vez lo probaré, porque me queda ahí todavía algún garbanzo de estos secos. Pero eso, lo probaré con los que tengo ahí, pero en principio he decidido hacerlos de bote, porque es que siempre me quedaban un poquito duros y es un rollo. Y bueno, aquí pelando las patatas, estaba acordándome yo, digo, voy a recomendar el pelador este de patatas, que es del Ikea, que es el del mango negro. Por si hay diferentes, que no lo sé. Este del mango negro, corta, que es una pasada. Y si no me equivoco, estaba súper bien de precio. La verdad que me encanta. Bueno, me voy a dejar las patatas cascadas ya, porque yo en alguna ocasión se las he puesto enteras al principio. Pero es verdad que si luego lo dejo más rato en el fuego, se me acaban derritiendo. Entonces prefiero ponerlas después. Y como veis, está todo el salón lleno de juguetes por todas partes. La sabanita, que bueno, el niño siempre le gusta taparse con una sabanita cuando estamos en el sofá, porque estaba puesto el aire acondicionado y le encanta estar en casa sin camiseta. Entonces siempre le gusta taparse un poquito y también tenemos ahí una sabanita. Y nada, pues he cogido un cesto para ir metiendo todos los juguetes y recogerlos a la habitación. Y nada, pues una vez despejado el sofá, mi idea de hoy... Espérate que hay más juguetes debajo del sofá también. Bien, mi idea de hoy era sacar los reposa... A ver, este sofá de Ikea. La parte de abajo, donde tú pones el culo, tiene sus fundas, que las voy a sacar para lavarlas. Y la parte de abajo está bastante limpia porque lo limpié con un limpiador este de tapicerías. Vale, pero la parte de atrás no le di con el limpiador este de tapicerías porque es desenfundable. Lo que pasa es que no he conseguido sacarle los hierros para poder desenfundarlo. Total, que ahora me vais a ver que encuentro la cremallera, digo, vale, voy a desenfundarlo así. Pero después me encuentro que tiene este respaldo, tiene como una madera en medio que... Así imposible. Total, que dije, mira, pues no me voy a entretener en esto porque si no voy a perder mucho tiempo. Después le diré a Paulo que mire a ver si puede sacar lo que son los hierros para desmontar la pieza completa y ya mañana pues lo lavo. Mi idea era porque voy a cambiar, o sea, mi idea era lavar hoy tanto las fundas del sofá como las sábanas de la cama. Entonces, pues eso, quería sacar las partes de atrás pero no he podido. De todas formas, sigue en mi lista de tareas pendientes comprarme una maquinita de estas de tapicerías. La otra vez la utilicé, me la prestó mi tía. Pero bueno, sí que de verdad me gustaría tener una en casa. A ver si alguna marca quiere que la probemos aquí en el canal, pues ya sabéis. Y nada, voy a pasar la escoba así rápidamente y a dejar pues eso. Lo más rápido posible, que quede todo recogidito, etc. Es cierto que hoy también he hecho más cosas fuera de cámara como por ejemplo, después pasé el plumero por ahí donde no me veis por la zona de la tele y el mueblecito ese. Y bueno, de momento ya se ha quedado recogido el salón y he quitado los juguetes, etc. Voy a aprovechar y voy a poner una lavadora con las fundas del sofá por eso no la he puesto antes porque quería sacar las fundas del sofá. Y he puesto también las toallas. O sea, he puesto una lavadora de toallas porque ahora somos muchos en casa. Están aquí mis padres y la hija de Paulo, la hermanita de mi niño que está de vacaciones, entonces somos más en casa y pues tengo que lavar las toallas más a menudo porque si no nos quedamos sin toallas. Y bueno, lavadora puesta. He probado de limpiar las toallas sin suavizante y ponerle vinagre de limpieza y la verdad que me ha gustado mucho. Es verdad que no quedan con ese olorcito tan rico pero tienen como un olor neutro y quedan muy suavecitas, muy suavecitas. Así que me ha gustado mucho. Y también las he lavado con un poco de percarbonato porque la mayoría de mis toallas son blancas o colores muy claritos. ¿Y qué más? Y a 60 grados. Y quedan muy blanditas, muy limpitas. Y eso. Para mí le falta el toquecito que me gusta el toquecito de olor a suavizante. Aunque bueno, últimamente no uso el suavizante sino el perfumador este de Mercadona. No sé si eso tendrá el mismo efecto que el suavizante pero bueno, dicen que a las toallas pues no hay que ponerle suavizante. En fin, en un momento veis se ve más recogida la zona de encima de la lavadora y os enseño que estoy fregando el baño limpiando el baño con este spray que lo estoy probando que es de Mercadona y tiene lejía. Es un spray multiusos pero con lejía. Así que no se me ocurre otro sitio más que la cocina y el baño para utilizar un multiusos con lejía. Y bueno, pues lo tengo ahí en el baño sinceramente para utilizarlo exclusivamente para el baño. Eso, he recogido la zona. Es verdad que me tengo que dedicar un ratito a sacar cosas y a depurar. Creo que lo que me hace falta en esta casa es depurar. Así que a ver si pronto déjame un comentario si os gustaría que hiciera un vídeo de depuración y deshacerme pues de todo, 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 todas esas cosas que bueno, pues que no uso o que sé que si no la uso en un tiempo pues no lo voy a volver a usar, etc. O sea, depuración y dejar pues pues luego la casa más recogida porque al final si tienes menos cosas por medio la limpieza se hace más fácil y bueno, yo creo que es mejor que hay que depurar, que hay que depurar mucho. Pero sí, es verdad, yo cuando hago las limpiezas recojo así en plan, quito las cosas del medio tipo ahora me habéis visto que había muchas cosas por ahí encima de la lavadora y lo que he hecho ha sido meterlas en la caja. Pero que es verdad que si me dedicara un ratito a ponerme con cada cajita y a seleccionar esto se queda, esto se va seguramente la mayoría se va o bueno, no sé si la mayoría pero gran parte se irá y me quedará mucho más espacio y la zona mucho más recogida. Así que eso, tengo que hacer depuración no sé si lo agravaré o no me lo dejáis en comentarios si queréis que lo agrave pero me tengo que dedicar a depurar pero completamente en todas las habitaciones tengo cosas por depurar. Y bueno, le estoy pasando también un poquito a la lavadora que siempre coge algo de polvo el baño ya me ha quedado limpito valleta de microfibra, lejía al espejo no le voy a dar porque creo que no tiene mucha huella y mucha salpicadura porque al estar un poquito alto veis que no lo tengo justo donde el lavamanos sino que está un poquito más alto entonces no suele tener muchas gotas el espejo me dura bastante y he puesto un ambientador nuevo para que huela bien todo el baño me habéis visto que he puesto esto de enchufe son de Mercadona y mi favorito es el dulce el más dulce antes era el dulce pero lo han retirado vaya gracia que me hace entonces ahora le pongo uno que creo que es sweet o no sé, es el rosita que es el olor más dulce y ya me he preparado el cubito limpio con fregasuelos hoy estoy usando uno de pino y pues no lo he enseñado el típico fregasuelos de pino bueno, en realidad no es de pino es verde pero es con olor a limón y eso y ya me dejo el bañito fregado y así, mirad es que todo, la mayoría son cosas por medio pijamas del niño algún juguete que ha tirado por ahí un cuento botellas de agua que quedan por ahí en fin lo primero que hago es quitar todas las cositas que me encuentro por medio y recoger pues lo más lo más visual y pues lo más urgente digamos lo necesario y para que rápidamente se vea mejor la habitación hoy lo que sí tengo que cambiar las sábanas ahora en verano las intento cambiar más a menudo todavía porque con la calor pues quieras que no los cuerpos sudan más y al final estás en contacto con las sábanas así que si puedo las cambio un poco antes de una semana ¿sabéis? yo que sé cada cinco días o así tampoco los cuento sino que más o menos pues tú pues lo notas y voy a lavar también el protector y voy a poner pues otro jueguito de sábanas mirad la zona de canapé también es verdad que yo sé lo que tengo en el canapé y yo lo veo visualmente pero no queda ahí súper organizado pero porque también necesito depurar y sacar cosas que no uso etcétera entonces eso queda pendiente también pero sigo con darle una batida a la casa bueno aquí es que en esta habitación vais a ver algo simple que es un cambio de sábanas limpiar el polvo de de dos cositas súper rápido y pero luego la habitación que peor está es el vestidor que creo que es el cambio más grande que vais a ver aunque algo rapidito ¿sabéis? bueno aquí ya tengo el cambiecito de cambiecito ahí el cambio de las sábanas hecho y y nada ¿veis? hay que se me mueve mucho viento porque es que tengo que ponerme el ventilador porque es que si no de verdad que un calor hoy chicas estamos en alerta roja de esas que cuarenta y pico grados dan hoy así que hemos ido a hacer los recaos tempranito por la mañana y no se puede salir de casa porque es que vamos te da un yuyu por ahí es que de verdad calor infernal así que tener cuidado con las calores hacer los recaos y las cosas tempranito antes de que pique mucho el sol y hidrataros mucho tanto por dentro como por fuera y eso tener cuidado y tener a mano porque si no tenéis aire acondicionado aunque sea un ventilador o un abanico y lo típico bueno algo que a mí me sirve mucho es tener un botecito de spray lo rellenáis con agua y os vais refrescando a menudo y eso cuidadito y ir por la sombra bueno ya he recogido también esta zona de aquí de encima de la mesa que es que todas las cositas que he ido encontrando por la habitación las he dejado ahí encima para no perder tiempo de cada cosa dejarla en su sitio sino luego cogerlas todas a la vez y ir a dejarlas todas en su sitio ahí estoy de vuelta ya me he traído también el plumero no me voy a entretener mucho con con el multiusos hoy y la valleta sino que le voy a dar una pasadita rápida con el plumero porque bueno siempre está bien bueno me veis que estoy haciendo también le he echado un poquito a la camita que huele bien de ese de limón que eso es un body spray del del mercadona que en verdad yo lo utilizo para refrescarme yo pero bueno como lo tengo ahí a mano pues ya se lo he echado un poquito para la cama para que huela rico a limonchito y nada con la escoba todo rapidito paso la escoba rápido y creo que también pues le voy a dar una manita de fregoteo que también ayuda a refrescar un poco la casa y a que huela bien muy bien la habitación eso pues nada a recoger y bueno creo que aquí es el menor tiempo que he pasado recogiendo una habitación bueno pues de momento tengo lista la cocina el baño y la habitación de momento ahora veréis por donde sigo bueno un fregoteo rápido que refresque un poco que huela bien que quite bueno pues el polvito del suelo que bueno pues siempre está bien darle una manita de fregoteo así rapidita aunque sea no estaba muy sucio el suelo pero bueno refrescar un poco y quitar el polvito superior ya que tengo fregón a mano le voy a dar también al salón que no le había dado y así poco a poco le voy dando a cada estancia no sé si os pasa dejadme en comentarios pero yo una de las cosas que más calor me da es el fregar cuando frego el suelo me entran unos calores dejadme en comentarios si os pasa es con la tarea que más calor me entra fregando el suelo no sé será que al final movemos todo el cuerpo y quieras que no pues hago presión contra el suelo para que se fregue bien bueno bienvenidas a mi caótico vestidor que no es mío solo sino que también lo comparto con paulo y que no es solo vestidor sino que también está el tocador y está también en la zona donde tengo el ordenador y donde trabajo un poco para hacer facturas y esas cosas total que aquí no hay solamente ropa sino que también también hay maquillaje y también hay papeleo o sea que un caos todo en una habitación tengo ropa ahí que esa ropa era para doblar así que estoy organizándole un poquito a paulo su ropa que la verdad es que es bastante bastante desordenado en el sentido de que yo por ejemplo si me pruebo una cosa y luego me la pongo y tengo prisa que siempre nos vestimos con prisa o sea eso hace que sea un caos pues en vez de ponerla en su sitio mal puesta la dejo pues yo que sé apoyada en la silla y después la coloco pero paulo cuando rebusca la ropa que se va a poner o sea me desordena todo el montoncito ese que está ahí doblado me lo desordena entero y luego me dobla la prenda y en vez de ponérmela veis que yo cuando doblo pongo siempre la doblez que se vea eso visualmente no sé una manía que tengo y creo que visualmente se ve mucho mejor que si tú dejas el lado contrario mirando para ti ¿sabéis lo que os quiero decir? pero creo que me estoy explicando vale pues él cuando dobla un pantalón y lo pone ahí no se fija en eso y ¡buah! me da como una manía que esté la parte fea digamos de la doblez para afuera que no puedo de verdad y eso lo primero que voy a hacer en esta habitación que para hacer una visual rápida que quede todo recogido es pues quitar cosas del medio obviamente tenía ahí ropita para para doblar que además se ha arrugado de dejarla ahí sin doblar yo cuando estaba en el piso que tendía la cocina la ventana de la cocina tenía el tendedero siempre tal como la recogía la doblaba pero ¿qué pasa? aquí en el campo bueno ahora mismo tú sales a tender o a lo que sea y es fuego y lo que estás deseando es coger la ropa la ropa súper rápido y metela para adentro ¿qué pasa? que como no la doble en ese mismo momento luego ya se arruga y ahora me dirás tú quién coge la plancha a cuarenta y pico grados que estamos es que vamos prefiero planchar la prenda que me quiero poner en ese momento si es que la prenda lo necesita pero vamos te digo que alguna vez digo me voy a poner esto esto necesita plancha y digo pues me pongo otra cosa porque vamos qué ganas de coger plancha ahora y bueno lo cierto es que yo en verdad nunca he sido de planchar toda la ropa pero han habido temporadas porque me compré una plancha súper guapa una porti porti vaporela de estas de vapor que vamos de una pasada te deja la ropa aniquilada pero es cierto que me han dado temporadas de planchar cositas sobre todo cuando mi niño era bebé que me gustaba plancharle todo pero después al final es que es como que hay tantas cosas que hacer en una casa que al final no le doy prioridad al planchar sino pues yo que sé igual le dedico más tiempo yo a la cocina o pues no sé a otras cosas de la casa que al final pues siempre hay que hacer cosas pero no sé no al planchar y mira que me gustaría en verdad es que me relaja planchar pero no me apetece hacerlo siempre y cuando me apetece hacerlo digo bueno no voy a planchar si tengo que hacer esto que urge más en fin bueno sigo quitando cosas del medio aún tenía alguna ropa en las maletas sin deshacer así que he sacado la ropa lo que estaba para lavar para lavar y había alguna cosa que ni siquiera habíamos usado porque como siempre los por si acaso se quedan en la maleta entonces pues lo he colocado en su sitio y bueno ya me he quitado algo del medio después tengo ahí esa caja del último pedido de Shane que en realidad lo que hay son plásticos y cajas y he sacado las dos o tres cositas que tenía ahí dentro y lo que no pues voy a aprovechar la caja para ir tirando toda la basurilla que me encuentre la zona del tocador es ya vamos el peor caos que hay en toda la habitación porque bueno me pongo a grabar cosas de productos que llegan dejo por ahí las cajas dejo por ahí todo y es lo que os digo al final es el hecho de no dedicarle un momento a cada cosa y hoy como es una batida rápida pues voy a hacer lo que os digo rápidamente voy a guardar cosas en los cajones y demás según un orden así súper rápido que yo le estoy dando tipo tengo ahí una cajonera que me la traje para guardar el maquillaje y pues estoy cogiendo los maquillajes y los estoy guardando en la cajonera que ahora mismo perdonadme pero no se ve en la cámara pero tengo ahí la cajonera entonces digo voy a quitar todo lo de en medio tengo ahí dos cajitas que también tengo que echarles un vistazo para depurar pero como ahora no estoy haciendo un vídeo de depuración pues simplemente les estoy buscando hueco en la cajonera y estoy guardando todo dentro de la cajonera así sigo teniendo el mismo desastre pero está dentro de los cajones y ya pues tú cuando entras a la habitación dices uy bueno que cambio que era lo que necesitaba un poco de paz visual ni que fuera ¿sabes? y luego ya ¿qué pasa? luego ya se me hace mucho más fácil la hora de limpiar porque si no hay cosas por medio pues está todo mucho más fácil a la hora de limpiar y es cuestión de luego pues mantener eso y pues si te sobra tiempo luego que si limpias más rápido pues te sobrará tiempo para dedicarle un ratito pues bueno igual no puedo hacer toda la cajonera pero bueno hoy hago un cajón del tocador ¿no? cuando limpie esta habitación pues digo venga hoy hago un cajón del tocador y yo que sé pues una caja del baño ¿sabéis? y así poco a poco pues voy depurando y que no se haga tanto bueno o eso o me dedico a depurar a full y os hago un vídeo completo nada bueno estoy quitando el polvo esta zona sí que es verdad que estaba bastante sucia porque de probar el maquillaje y tal pues siempre quedan huellas en el cristal etcétera madre mía vaya cambio y eso que aún tengo dos cajototas ahí debajo que no se ven mucho pero ahora mismo se ven y eso también tengo que depurar o sea no sé yo creo que me tiene que pillar un día al arranque de decir lo tiro todo hoy cojo y lo tiro todo y empezar a sacar a sacar a sacar es que en verdad voy a descansar de verdad voy a descansar porque es como que lo necesito ya porque te facilita muchísimo luego la vida la limpieza y eso y tu cabeza pues descansa de tener menos cosas al final tienes sota caballo rey lo que utilizas y para qué queremos tanto en fin bueno pues ya tengo recogida recogido el vestidor que luego le daré un repasillo de fregar lo que pasa es que ya tengo la lavadora lista que he puesto de toallas y fundate el sofá entonces voy a recoger esta que esta la tendí anoche aquí dentro de casa porque es que como ponemos el aire acondicionado se seca enseguida y veis si lo tengo aquí más a mano aparte que no tengo que salir fuera que me muero de calor pues aquí ya sí que lo doblo al momento y eso y ya no se arruga tanto la ropa entonces eso estoy aprovechando aunque la siguiente lavadora no la voy a tender dentro porque son las toallas que me gusta tenderlas al sol y oye como se nota como se nota lo blanquitas que quedan las toallas en el sol y lavado con como se dice que lo he contado antes con vinagre de limpieza se nota un montón quedan blanquitas bueno le pongo un poquito de percarbonato quedan suavecitas y muy bien oye me ha gustado mucho y nada veis ahora ya que estoy ahí en ese rincón justo me quedan todas las habitaciones a mano para ir colocando ya cada cosita ya dobladita en su lugar y bueno así ya también quito de en medio el tendedero porque también quiero fregar esta zona donde tengo la mesa y demás y bueno también he hecho cositas fuera de cámara como fregar toda esa zona de ahí ahora voy a tender también fuera de cámaras que más bueno porque más que nada porque está la piscina ahí están los niños en el agua y no quiero grabar y luego también por no enredarme mucho sabéis también he fregado la cocina en fin más cositas que he hecho fuera de cámara pero bueno creo que visualmente pues dejadme en comentarios creo que visualmente pues he conseguido mi objetivo que era darle una batida a la casa que todo se viera recogido porque había muchísimas cosas por medio y eso sin que llegue a ser una limpieza profunda creo que he dado un cambio a la casa de entrar a una habitación y verlo todo mal a entrar y verlo visualmente todo recogido y bueno pues una pasadita de polvo y un fregauteo pues eso que quede fresquito oliendo bien y cada cosa en su sitio aunque dentro del cajón esté desordenado que eso ya nos pararemos a sacar cosas para que pueda haber mejor orden pero creo que visualmente lo he conseguido yo por lo menos me he quedado muy satisfecha que vaya batida que necesitaba la casa luego también he hecho la habitación del crío que también había un montón de juguetes por medio en fin que eso también lo he hecho fuera de cámaras para que el vídeo no se haga eterno y nada chicas pues el vídeo ya se está terminando espero que os haya gustado muchísimo el vídeo si es así dejadme un like espero haberos ayudado a motivaros a limpiar porque con estas calores la verdad que cuesta ponerse pero bueno lo más satisfactorio de la limpieza es el resultado final porque dices jo mira que bien ahora a mí me encanta luego por ejemplo poder disfrutar de la casa recogida os enseño por aquí la comida y os invito a que os suscribáis al canal que me dejéis en comentarios vuestras opiniones que me dejéis vuestro like para que apoyéis el contenido y así yo siga creando más vídeos para vosotras chao